Les contamos nuevamente, entra en competencia en el Congreso de la República el acto legislativo que busca regular el cannabis recreativo en Colombia. Esta vez con algunas modificaciones que se espera sean atractivas para los partidos que en la legislatura pasada no permitieron que fuera aprobada. En la legislatura pasada el proyecto de cannabis con fines recreativos casi ve la luz, pero en su último y octavo debate se hundió por no tener las mayorías. Señor presidente, venga yo conduzco tranquilo y no, tranquilo senadores no. Pero en esta todo es borrón y cuenta nueva, con el número 001 de Cámara de Representantes quedó radicado nuevamente y por quinta vez el proyecto de acto legislativo que busca regular el cannabis de uso adulto en Colombia. En esta oportunidad con algunas modificaciones que le impidieron prosperar hace unos meses. No hay quinto malo, es lo primero que hay que decir. Esta es la quinta vez que lo vamos a intentar y estoy seguro que esta vez lo vamos a conseguir. Les incluimos la prohibición de hacerle publicidad en grandes medios de comunicación a la industria canábica, cosa que ya sucede con la ley antitabaco. El tabaco no puede hacer publicidad ni en eventos deportivos, ni en eventos masivos, ni en medios de comunicación. Para la oposición se deben hacer más cambios estructurales a este proyecto que ya fue radicado con más de 70 firmas de congresistas. Existen algunos reparos todavía, yo creo que la prohibición de patrocinio, de publicidad al consumo de marihuana recreativa debe quedar en la constitución de manera permanente, no mediante un parágrafo transitorio. Así luego sea regulado por la ley. La industria está con las esperanzas puestas en que esta quinta vez sea la vencida. La opinión pública de manera mayoritaria respalda la iniciativa. Según el último estudio del Observatorio de Cannabis, el 54% de los encuestados dijo estar a favor de regular el uso recreativo o el uso adulto del cannabis. Nosotros desde aquí sí le tenemos que hacer un llamado al presidente del Senado para que nos dé garantías en la discusión de este proyecto, que nos dé garantías de que lo va a agendar, de que no va a haber triquiñuelas para tratar de hundirlo, como han hecho tantos presidentes del Congreso en el pasado. Con el apoyo del gobierno y su coautora María José Pizarro, las cuentas del representante Lozada dan que para el 15 de agosto este proyecto pueda surtir sus debates en el Senado, ya que en Cámara puede ser más ágil por el apoyo que tiene. Al ser un acto legislativo debe pasar nuevamente por ocho debates para reformar la constitución colombiana.